Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequeña, echas tu pa' acá Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y si con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más En mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Los labios tienen Suave Ese secreto Suave Yo beso y beso Suave Y no lo encuentro Suave Un beso suave Suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave Yo me pregunto Suave Tienes tus besos Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa, besa Besame un poquito Suave Besa, 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 besa Suave Bésame otro ratito Suave Damelo Bésame, besa, 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 besa Suave Bésame otra vez Suave Besándome suavemente Suave Tierna Suave Cariñosamente Suave Dulcemente Suave Suave Bésame mucho Sin prisa Y con calma Dando un beso hondo Que me duele al alma Acércate Acércate Suave No tengas miedo Suave Solamente yo te digo Una cosa quiero Suave Bésame Música 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 Pequena Cógelo Suave Suave Música 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 Música